¡Suscríbete al canal! Oigan, aquí yo les voy a poner revisiones a los camiones, pero casi casi hasta el aire de la calle. Que ya lo había hecho, ¿no? O sea, ya llevaba rato... Sí, pero ahora ya se manchó. Ahora es caso por caso, camión por camión, y esto está generando colas. No sé si me van a dar la razón, pero de 8 a 36 horas. 8 a 36 horas, ni baños, ni servicios asistenciales para nada a los que están conduciendo los camiones. Y esto está complicando no solamente la vida para los transportistas mexicanos, para los productores mexicanos. La lana, espérate. Porque el transporte, depende del tipo, te cuesta por día o por hora. O sea, si es refrigerado o si es casi casi por hora. Ahora, imagínate que llevas unas zanahorias cultivadas en Sinaloa que están ahí cruzando. Porque Texas es la frontera más grande que tiene México, que va a entrar ahí por Nuevo Laredo. Y la tienen que llevar refrigerada, no sé, al Midwest norteamericano. Ya llega con un olorcito apestoso. Imagínate lo que eso representa para el productor, para el introductor, para el comercializador. Estamos dándonos, y los gringos también, un balazo en las patas. Somos economías, somos países complementarios. Lo mismo lo podemos decir para el pepino, para el tequila, para la cerveza, para lo que tú quieras. Ya somos una sola región. ¿Qué es lo que impide que asumamos que seamos una sola región? ¿El racismo? Sí. ¿Cómo ha dicho el presidente? Si hay racismo. La parte de la práctica política norteamericana y la parte política mexicana. Eso está impidiendo que nos convirtamos lo que ya somos, áreas económicas comunes. A ver, a los franceses les... ¿Revienta? Iba a decir una palabra más fea. Pero esperábamos. Le reventé. Dame chance, porque gobernación luego se enoja. Le reventé. Le estómago le reventé. Sí, le reventé. Le reventé. A comprar productos alemanes. O a los alemanes comprar productos británicos antes del Brexit. Pero sin embargo, aceptaban que había reglas comunes. Nosotros no estamos generando reglas comunes. ¿Esto qué está significando? No sé si tengamos aquí un gráfico que les mandé hace un ratito, en el cual reflejamos cómo se está proyectando. Solamente en una pequeña área de nuestro país. Y esto se lo debemos a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Empresas de Manufactura y de Maquiladora de Exportación, la IMEX. Luis Hernández lo estaba mandando. Vemos ahí precisamente cómo se está concentrando el empleo, cómo se está concentrando la producción y la inversión en la frontera norte. El resto del país donde tenemos los problemas. Lo verde es como la parte fuerte en temas de manufactura. Perdón. Para dejar la parte chida. Para dejarlo claro. La parte chida, sí. Ahí está la menos. Y luego, el sureste, que siempre ha sido como la parte, digamos, un poco más fregada. Digo, en tema de manufactura, porque luego en... Agricultura. Tiene sus potencias. Y tenemos dónde. Esto nada más, para que quede claro, estamos enfocados en temas de manufactura. De manufactura. Aquilas y esas cosas. Pero la manufactura, tú la puedes ver en Yucatán, la puedes ver en la Ciudad de México, Querétaro, Puebla y hasta en Chiapas. No sé si estemos muy enterados, pero en Chiapas se hacen arneses para la industria aeronáutica, incluso espacial. ¿Un poco? Sí, sí, sí. Los chapanecos le tupen bien a la tecnología. Y ese gran hueco que hay entre el norte y el sur es lo que no estamos llenando. ¿Por qué? La parte del bajío y centro, ¿no? El bajío crece por inercia del norte. Entonces, por lo tanto, a ver, si nos estamos peleando con el tema del paso de los migrantes, que ese es el tema central. Porque hay gente que sí estudió una academia, como le dicen en Centroamérica, en Guatemala, una academia de tecnología eléctrica, de tecnología de soldadura, de tecnología de carpintería. ¿Por qué no los estamos asimilando? Tú lo vas a recordar, Carlos. México fue un gran receptor de la migración que venía de Europa durante la Europa fascista, durante la Alemania fascista. Bueno, España también. ¿Por qué no estamos haciendo lo mismo? Evidentemente porque vemos mucha más gente, familias famélicas, valga la rebusnancia, gente que no está capacitada. Pero ese capital humano, si lo ubicamos en cada una de esas áreas, y van a requerir lana, o sea, no es así que nos digan, es que les vamos a dar 100 millones de dólares. No, no, no. Tienes que invertirle en serio. Capacitación en soldadura, bailería, electrónica, van finalmente a lo mejor asimilar un empleo. Puedo decir una mala palabra. No, te dejo una. Pinche, en México, un salario pinche de 8 mil pesos. Esos 8 mil pesos no los tenían ni en Honduras, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Eso es a lo que hay que enfocarnos y decirle al tío Joe Biden que en vez de mandar a los marines, podemos empezar a crear esa generación de una alianza en la que realmente funcione. El único problema es que hay elecciones en Estados Unidos. Y hoy, desafortunadamente más allá de esta utopía maravillosa, esponjosita, suave, que te la pones y te la unes en el cuerpo, en el pelo, es que tenemos la tragedia de que 19 estados de la Unión Americana ya se unieron a este señor Abbott. Y dije a Robert Abbott y dijeron, no vamos a permitir que pasen los migrantes centroamericanos, mexicanos o de cualquier otro lugar por nuestras fronteras. ¿Qué está implicando esto? Lo que decíamos al principio, unos tapones de 8 a 36 horas en el paso de trailers. Ya la Secretaría de Economía nos dijo, oigan, ¿quieren reventar el T-MEC? Ay, sí, le concedo a Raquel Buenrostro, la directora, la jefa de la Secretaría de Economía y decir, güey, ¿a dónde quieres llevar esto si nos vas a tapar la frontera? Claro. Porque te vas a pegar a ti y te vas a pegar... Bueno, nos va a reventar a los dos, ¿no? A los dos. Mi temado, Mauricio Flores, absoluto placer, que le vaya muy bien. Y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vamos bien. Venidos, corte. Vámonos. Vámonos.